Esa es tu cumbia Y vamos a bailar y vamos a gozar Y vamos a bailar Y sigue la cumbia Y así la goza Luis Fernando López Y ahí Gatito Y viene el sabor Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Uepa Uepa Y así la goza Los sonideros Y así la goza 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 Marcando la diferencia Y así la goza Y así la goza ¡Gracias!